Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de las chivas, el Guadalajara, se enfrenta al Cincinnati. Amigos, antes de iniciar con este video, como es costumbre, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá al Cincinnati. Amigos, como sabemos, en México, estos partidos de la Leagues Cup no son transmitidos, y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Esto amigo, para que no te pierdas de ningún partido de la Leagues Cup. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de Guadalajara, las chivas, hacen su debut en la Leagues Cup, y se enfrentan al equipo de Cincinnati, equipo del MLS de los Estados Unidos. Así es amigos, el equipo de Guadalajara, como recordaremos, viajó a los Estados Unidos para su compromiso de la Leagues Cup, ante el equipo de Cincinnati. Amigos, muchas personas me preguntan que cuándo va a ser este partido, y bueno, este partidazo se va a disputar, este juevesito, y de la inicio a las 6 de la tarde, tiempo de México, en bastante buen horario para que lo vayan apuntando, y por nada se lo pierdan. Así es amigos, el equipo de las chivas, el Guadalajara, como recordaremos, viene de vencer la jornada pasada, dos goles a cero, al equipo de Necaxa, venciéndolo fácilmente, gracias a los goles de Fernando el de Nebeltran, y gracias a otro gol del canterano, Juan Brigidio. Ahora amigos, el Guadalajara, se encuentra en la primera posición de la tabla general de la Liga MX, llega bastante bien, por lo que sin duda amigos, es serio candidato para llevarse la Leagues Cup. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas, y el equipo de Cincinnati, lo podrá seguir por la señal en vivo de. Amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal del canal 5 de Televisa, también lo podrán ver por el canal 9 de Galavision, y como ya se lo mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde para que ustedes cracks no se lo pierdan. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.